La vida La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera por un beso de la flaca daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera aunque solo uno fuera coge mis sábanas blancas como dice la canción recordando las caricias que me brindó el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su ladito porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito a mí me tiene loquito por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera 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 Como la piedra de mi mechero Me asaltan dudas De si te quiero Y eres tan fría Ay, como el agua Que baja libre De la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celos Que me entran si yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna Que alumbre tu vida La niña fella tiempo Que ya hace tu vida Lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l ingles Siempre desafinado Eres tan tenue Como la luz que alumbra mi vida La más madura Fruta prohibida Tan diferente Y parecida A la tormenta Que se llevó mi vida Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celos Que me entran si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida Hoy me hace ya tiempo Que ya hace fundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l ingles Siempre desafinado Repetido a la luna Que alumbre tu vida La mía hace ya tiempo Que ya hace fundida Con lo que me cuesta Porque el tiempo todo lo cura Porque un clavo saca otro clavo Siempre desafinado Y mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos Nos van creciendo los enanos Fui a la orilla del río Y vi que estabas muy sola Vi que te habías dormido Vi que crecian amapolas En lo alto de tu pecho En lo alto de tu pecho Y yo el calor Roqueta ropa Tu perfume es el veneno Que contamina el aire Que tu pelo corta Que me corta esta labra Y el entendimiento Porque es la droga Que vuelve mi cabeza loca Y después me quedo dormido Y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún me toca Y el sol se va sonrojando Porque la noche le va cayendo Los pájaros van llegando Los árboles tienen sueño Sus hojas ya se han cansado De aguantar tanto el invierno Y yo sigo aquí a tu lado Y hasta que me lleve el viento De luto se pone el cielo Que viene con nubes negras Será porque tienes celo De que esta noche te tenga Que oscuro que se está haciendo Échale leña a la hoguera La hoguera de sentimiento Que arde si estoy a tu vera Tu perfume es el veneno Que contamina el aire Que tu pelo corta Que me corta hasta la bla Y el entendimiento Porque es la droga Que vuelve mi cabeza loca Y después me quedo dormido Y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún me toca Tu perfume es el veneno Que contamina el aire Que tu pelo corta Que me corta hasta la bla Y el entendimiento Porque es la droga Que vuelve mi cabeza loca Y después me quedo dormido Y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún me toca Tu perfume es el veneno Que contamina el aire Que tu pelo corta Que me corta hasta la bla Y el entendimiento Porque es la droga Que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido Y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún me toca Y en una cama más dura que una roca Y en una cama más dura que una roca Y no me hago la idea de no volver a verte Si lo llego a saber Si lo llego a saber mi moza no te bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Este es mi destino Al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón Que buscó su fortuna En un callejón Por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado En la puerta del baile Mi primo que tiene un bar Desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice De muy buena fe Tanto tienes, tanto vales No se puede remediar Si eres de los que no tienes A ganar, a ganar, a ganar Y si solo tengo amor ¿Qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar ¿Para qué voy a esperar? ¿Qué es lo que voy a esperar? Ahora necesito amor Es mi única ambición Como yo no sé bailar A galeras a remar Baila conmigo amor Que soy muy cariñoso, guapa Que aunque muy chico y muy feo Piloto de aeroplano soy Llévame a ti, mi amor Y a comer un arrocito a Castellón Si total son cuatro días ¿Para qué vas a estribuirte el limón? Ascolta, pique Dame aire con tu abanico Que suelta a Barcelona Y amor da calor Solo tengo amor ¿Qué es lo que tengo yo? Si tengo ganas de bailar ¿Para qué voy a esperar? Ahora necesito amor Es mi única ambición Y como yo no sé bailar A galeras a remar Y si solo tengo dolor ¿Qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar ¿Para qué voy a esperar? Ahora necesito amor Porque mi novia me dejó Como yo no sé bailar A galeras a remar Ahora necesito amor ¡Gracias! 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 Nena, nunca voy a ser un superhombre Y sueles dejarme solo Estoy abriendo el fuego Un fuego eléctrico Y sueles dejarme solo Ay, ay, ay Sin respuesta El riesgo es el camino más intenso Y sueles dejarme solo Afuera el frío en mi ser Adentro el vértigo Y sueles dejarme solo Ay, ay, ay Adentro el vértigo Nena, nunca voy a ser un superhombre Y sueles dejarme solo No, nunca voy a ser un superhombre No, nunca voy a ser un superhombre Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapa Sorprendido espiando Y es gordito Por el mago del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en hombre avenir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio stand Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra Denis Aún no hombre en París Aún su nombre es Denis El hombre lobo está en París El hombre lobo está en París Su nombre Denis La luna llena sobre París La luna llena sobre París La luna llena sobre París Ha transformado en hombre avenir Mientras está venando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que va a contemplar Lobo hombre en París La luna llena sobre París Ha transformado en hombre avenir Lobo hombre en París Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro del perrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Y no me digas pobre por ir viajando así Viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur No ves que estoy contento, no ves que voy feliz No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Te veo pasar con tu suave andar Dejo todo atrás para contemplarte Estoy como un loco deseándote Y un vértigo está rondándome Y si no estoy contigo Y tú no estás conmigo Y si no estoy contigo Me golpeé loco Buscando una huella Buscando una estrella Estoy tan cerca de ti que estoy temblando Estoy temblando, estoy temblando Estoy tan cerca de ti que estoy alucinando Y pensar que era ti a quien Siempre he estado buscando Y si no estoy contigo Y tú no estás conmigo Y si no estoy contigo Me volveré loco Y si no estoy contigo 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 Y tú no estás conmigo Y si no estoy contigo Me volveré loco Buscando una estrella Estoy como un loco Deseándote 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 Hace algún tiempo que no te veo Me acuesto con ti Y se sabe tenerte lejos Cuando hablabas te oí en estéreo Solo una mirada Dice todo y dice nada Hace algún tiempo te oí hablar Garas vuelven si me pongo a recordar Un reencuentro puede ser por teléfono Quiero otra forma No me gusta eso Cuando tú te acercas a mi lado No te pongo extraño Porque es otro lado Y sube, sube la temperatura Y estoy como un loco Y te pongas tan luna Necesito tocarte Necesito tocarte Necesito tocarte Imagínate Cuando no estás Un tipo solo en una inmensa ciudad Imagina solo un pez en el mar Millas de kilómetros y nadie para hablar Todo cuestión de ponerse a pensar Los sentimientos cuestan dominar Algunos no No me dejan en paz Con toda esta música Me voy a matar Cuando tú Te acercas a mi lado No te pongo extraño Muy descontrolado Y sube, sube la temperatura Y estoy como un loco Y te pongas tan luna Necesito tocarte Necesito tocarte Necesito tocarte Con todo ese calor Y su Jesús Hace falta tu boca Tu cara y tu cuerpo Las cílabas sonando En tu timbre de voz Tus pequeñas caricias Tus pensamientos Necesito a ti Y a tu aliento Cuando tú Te acercas a mi lado Me pongo extraño Muy descontrolado Y sube, sube la temperatura Y si un loco mojado No te pongas tan luna Necesito tocarte Necesito tocarte Necesito tocarte Necesito tocarte Con todo ese calor Y su ciencia And trustú Esna y sube, sube la temperatura No tequez ¡Suscríbete al canal! 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 La soltación, otro lado de la ciudad La nuestra pesada del río es la corral Durante los brazos mujer y por esta noche bailar La nuestra pesada del río es la corral No sé qué días por hoy, solo sé que te vi salir De cinco minutos perdí, las letras de alegría de vos Y yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche, yo desesto y solo otra vez Por eso aprovecho esta noche, por eso no puedas vivir Y yo no reconozco de las letras, solo reconozco a mi mujer Hoy mañana cuando te levantes y piensas lo que dije ayer Hay lejos que en este pueblo, a mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos como agua en la ciudad La nuestra pesada del río es la corral De la alma en los brazos mujer y por esta noche bailar La nuestra pesada del río es la corral La 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 la, la 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 la, la 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 Hacer un dibujo en mi propia mano Librar la conciencia de toda moral Tirar una vaca del décimo piso Y si hay luna llena, irse a caminar Una ostra chilena, un beso en París Cortarse el pelo y cambiar la nariz Si Charlie escribiese la constitución Si nunca quisiera, quien nunca me quiso Ser dos y ser diez todavía soy yo Si la venganza borrase el dolor Ser seco, recto, ausente a moral Si no me acordase del terror que te di Todo eso me haría feliz Tonterías me harían feliz Pero nada me hará tan feliz como dos marcaritas Hacer un dibujo en mi propia mano Librar la conciencia de toda moral Tirar una vaca del décimo piso Y si hay luna llena, irse a caminar Una ostra chilena, irse a caminar Una ostra chilena, un beso en París Cortarse el pelo y cambiar la nariz Si Charlie escribiese la constitución Si nunca quisiera, quien nunca me quiso Ser dos y ser diez todavía soy yo Si la venganza borrase el dolor Si la venganza borrase el dolor Ser seco, recto, ausente a moral Si no me acordase del terror que te di Todo eso me haría feliz Tonterías me harían feliz Pero nada me hará tan feliz como dos marcaritas Todo eso me haría feliz Tonterías me harían feliz Pero nada me hará tan feliz como dos marcaritas Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china Para el canudo de caches Saca ya la chinatron, ven que ya sea chinatron Quémame la chinatron No hay chinatron Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china Para el canudo de caches Saca ya la chinatron, ven que ya sea chinatron Quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy Me saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china Para el canudo de caches Saca ya la chinatron, ven que ya sea chinatron Quémame la chinatron Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china Para el canudo de caches Saca ya la chinatron, ven que ya sea chinatron Quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy Legal, legalización De calidad y barato Legal, legalización Basta de prohibición Legal, legalización De calidad y barato Legal, legalización Basta de prohibición ¡Arriba! Legal, legalización Basta de prohibición ¡Qué rico! Lecho que la latina no hay en Tiso de Molina, ni en Vallecas ni siquiera en Chamberib Yo quiero una Chinatron, dame ya esa Chinatron, saca ya la Chinatron Sin contarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali Pásame una Chinatron, yo quiero una Chinatron, una posturita tron No Chinas, no Chinas hoy, no Chinas, no Chinas hoy Legalización, cannabis, de calidad y barato, legalización, cannabis, basta de prohibición Legalización, cannabis, de calidad y barato, legalización, cannabis, basta de prohibición Aprender y lleno ¡Muy buenas noches! Mis queridos amigos, todo el mundo de la cabeza, los perros de suel, perros de carabal Estos locos, delante, y amigos todos ustedes, el perro de carabal Mientras todos los reptiles, estaban preocupados por el asadito Él se fue muy apurado al micro, a buscar un compañero Y para disimular, por tu cacho de pan, y luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo, no hay que ser muy brillo Devolveré la bolsa, devolveré la bolsa, devolveré un grito, su generosidad Si esta noche en la bolsita no aparece la monada se enloquece Ven y entregar a la camerusa ahora, te vamos a perdonar Son, 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 el único rabioso que hay, estimando la mirada En fin, y a verte mandibulear, termina con la pavada Devolveré la bolsa, devolveré la bolsa Devolveré la bolsa, devolveré la bolsa, devolveré un grito, su generosidad Y nos comimos una vaca cruda, y nos parece poco Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos Cántenos al payaso ahora, arriba de la mesa Que en la noche no nos puede faltar 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 Devolveré la bolsa, no nos puede faltar Devolveré el grito, su generosidad Devolveré la bolsa, devolveré el grito, su generosidad No nos puede faltar No nos puede faltar ¡Fuerto y temploso! 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 ¡Fuerto y temploso!